Este episodio de Desde Abajo es traigo a ustedes en parte gracias a las donaciones de los compatroles ¡Suscríbete! ¡Aparcala como que no los vio a la hora de pasar el juicio pineal! ¡Suscríbete al podcast bajo esa advertencia! ¡Porque luego no se aceptan reclamos! Cine Terror Sci-Fi Comics Libros Anime Tele Manga No es que no tengamos vida Simplemente no dormimos tanto Esto es Desde Abajo Novena temporada ¿Y mis spoilers qué? Quiero hacer el comercial de las camisetas o tan escas. Ya se acabó la promoción. Gracias a las personas que pidieron su camiseta. Muchas gracias. En serio, de todo corazón les agradezco su apoyo y que hayan logrado que a los últimos minutos, últimas horas están contactándonos ahí por los correos. Algunas personas que no me di cuenta que han mandado un correo y les quedé mal por varios días, pero gracias por su paciencia. Gracias por apoyar la causa y esperemos darles ya la fecha lo más rápido posible. En cuanto estén listas, vamos a empezar a enviar y hay sorpresas para otras personas. Por ahí, pero no voy a decir más porque es un spoiler tremendo, no? Y hablando de spoilers, gracias a todas las personas que le entraron al movimiento de hashtag. Yo quiero mis spoilers por cuestiones que pasaron aquí en la casa. Pues no pude grabar ese episodio. Se va a grabar. Yo les voy a cumplir. Voy a grabar ese episodio y los de este episodio también. Si es que quieren que haya spoilers, verdad? Porque aquí en este programa va a ser así de micrófono abierto otra vez. Por como dicen, está muy ocupada la semana, no pude hacer muchas cosas, pero no quería dejarlos sin un por lo menos tres reseñas en esta semana, no de películas que les voy a recomendar o anti recomendar. No sé, tendrían que escuchar el programa para ver cuál es cuál. Y quiero darles gracias por haber respondido también a lo que es el experimento. Esto de micrófono abierto en lo que es el programa de desde abajo, que les gustó bastante. Yo sé que si ustedes me están escuchando YouTube, tal vez no es en el formato que estaban esperando, sobre todo después de haber escuchado el episodio de A Quiet Place. Pero la necesidad, cabrijo, la necesidad. Así está, no? Vamos a seguirlo haciendo de esta forma hasta que tengamos ya el tiempo para poder hacer el programa en forma como normalmente lo hacemos con todo lo que es edición y todas las cosas que ustedes ya están acostumbrados. Aunque claro, si ustedes es el primer o el segundo episodio que escucha, pues como que no va a entender a qué me estoy refiriendo. Simplemente hay un poquito episodios pasados para que pueda ver cómo se hacía el episodio cuando teníamos tiempo y le metíamos más calidad de todo eso, no? Y esta mugre sí ya está rechirando demasiado. Así como su dueño, ya estoy bien viejo y hay que cambiarlas. Pero bueno, a mí no, no, al locutor no, nomás a la silla. Pero bueno, ignoren esos ruidos de la silla, por favor. Ignoren también mis estornudos y tosidos de vez en cuando y disfruten este episodio, no? Muy bien, gracias a todas las personas que están en lo que es nuestro Patreon, patreon.com diagonal desde abajo. Y las personas que se van por desde abajo punto net, nuestro blog oficial, pues para dejar ahí sus comentadas, no? Y obviamente también le damos gracias a las personas, pues que se van por nuestro perfil de Evox desde abajo y van y me meto en el pulgar. Muchas gracias a todos ustedes y vamos a empezar todos con la primera reseña de este episodio y nos vamos con el trailer que dice a chi. Dan, he needs an operation, like, real, real bad. And if you're certain, she's a match, do it. Take my daughter's kidney. Done deal. Being the man of action that I am, I put it all in motion as soon as I received your friend a call. Van, enseñame el camino del fantasma de la justicia de vida. Dammit, monstruo, your Mexican nonsense has given me a headache. You know what your problem is? You can't give up on anything, even when it's time. I need your word everything's gonna be okay. Oh, well, look at this. Process the rest. Do you have a swastika tattoo on your face? Here we go. What are you mixed up in? Here's what you're gonna do for me. I got two strikes and a swastika tattoo. Ain't no way I'm helping you kidnap some poor girl. You remember Uh-Ung from Greenlee? Remember how many pieces of him they found? That was Teddy being chill, man. That's Teddy. Being chill. Ah! Ah! Damn, G! I am in troubles. Help me, por favor. Ah! You gotta dump our ass. Dump her? It's a human being we're talking about here, man. Ah! You got shot. Oh, I did. Amigos, bienvenidos a mi pie. Ah! 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 Baby's coming! You Nazi prick! Ma'am? Not cool calling me a Nazi. You don't know my struggle. No, 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 no. Empezamos a hablar de una película que no es terror, estrictamente hablando. Bueno, ya hemos dicho aquí que el terror está dependiendo de la persona que lo ve, ¿no? En el filme, cada quien reaccionamos distintos y cada quien tiene distintos miedos. Eso está debatible si es terror o no. En mi gusto, sí. Y es lo que yo llamo terror urbano, porque podrían ser cosas que están pasando frente a nuestras narices y ni en cuenta nos damos, ¿no? Y ya hemos dicho varias veces que a veces el peor monstruo es el ser humano mismo. Y de hecho puede ser más peligroso que cualquier ser de ultratumba o inclusive del espacio exterior, ¿no? En una criatura xenomorfa. Pero bueno, ¿de qué va esta película? Low Life, que puede ser así como que malviviente la palabra. No sé cómo la van a traducir en México, pero bueno, esa sería la palabra más interpretativa. La traducción más así, más le queda, es lo que quiero decir. Y evidentemente esta es una película que a todo mundo va a recordar la película clásica de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. De hecho, podemos también agregar en cierta forma que es como Perros de Reserva. El caso es que es una película que no tiene una historia lineal per se. Es de varios personajes que van a estar representando en un mismo día y que en cierta forma se van a empezar a enlazar. Así se los voy a decir de una vez para que se vayan preparando. Porque de hecho la misma película se promueve como parte, así como que la tradición de Quentin Tarantino, de Pulp Fiction, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, si vieron el tráiler hasta eso, que el tráiler no te expoía muchas cosas, sí dice algunas cosas que tal vez sería mejor no saberlas, pero sin embargo no te echa a perder la película y no te da cuenta las mejores cosas de la película ni nada por el estilo. Solo pueden verlo para que se les hagas una idea de qué va. Para hacerlo más fácil, nada más voy a contarles un poquito del principio y luego después mi opinión de la película. Pues empieza realmente con un cristal, que es una señora que es dueña de un hotel, ya así de esos hoteles chafas, 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 como de menos tres estrellas. De esos que llegas ya cuando te esperan eso, o de dormir en el parque y todavía la estás pensando. Y vemos que de repente ella escucha ruidos raros y ve que llega un agente de inmigración, pero solo. Y esta agente de inmigración, para acabar de molar latino, así del clásico estereotipo de mexicano bigotón, pues entra y hace un hallamiento de morada, o más bien abre las puertas de un cuarto de hotel y saca mucha gente que supuestamente está allí y que está de inmigrante ilegal, ¿no? En Los Ángeles. Para acabar de molar estamos viviendo aquí en Los Ángeles esta película. Y si en los barrios así que así son como más bajones acá del centro de Los Ángeles, pero que son el área más pobre. Y vemos que Cristal pues dice, ¿qué está haciendo usted? Y que no, que eso se los voy a arrestar, que porque están aquí legalmente y ustedes lo parece que los está cobijando, así que ni se meta o también me la llevo presa. Es una escena muy tensa donde sí sientes que a alguien le van a dar un balazo. Más si has visto las noticias aquí por Telemundo o así, pues sí, son cosas que pasan todos los días y siempre hay un cadáver por ahí o por allá. Y entonces en este momento ves a esta gente que viene solo, lo cual sí es bastante sospechoso. Pero pues Cristal no se quiere meter en problemas y por tanto mejor se hace así como que no ve nada. Y el agente de inmigración se lleva, pues que será como unos seis personas más o menos o siete personas. Hombres, mujeres y de distintas edades. No hay ningún niño, pero pues estoy seguro que por ahí debe haberse escondido algún escuencle. Entonces hacemos un corte ya que vemos que este agente de inmigración realmente, pues como que tal vez no trabaja para la agencia o si trabaja, estaban sus tiempos libres en sus horarios que fuera de oficina. El caso es que se los lleva a una persona que se llama Teddy Bear. Y es el clásico vato que parece que es el pimp, el chulo, el padrote de ahí de algún barrio bajo, lleno de alhajas y de anillos acá con lentes oscuros, aunque sea de noche. Y está en una especie como de almacén y no sabes qué onda que trae así. Y se ve que está pasando como lista, no está viendo ver qué es lo que trajo el cuate. Y están hablando y también de que, hey, hey, lo fuiste a cobrar el dinero a este compa. No, no, jefe, pues no le pude porque me pegó. Y se ve que trae el ojo morado a la gente este de inmigración, ¿no? El caso es que Teddy Bear dice, ah, chile, pues qué vamos a hacer. Y agarra una persona. De hecho, se para dos, tres personas, pero a una se ve que es hispana, si no es que es mexicana. Y le empieza a decir, no, pues que esta sí, se sacó el gordo, se le pegó el gordo. Esta va a ser la elegida, la fregada, todo el rollo. Y la otra le dice, no, 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 ni madre, ¿sabes qué? Nos va a defender el monstruo. El monstruo nos va a defender de ti porque él nos va a hacer justicia. Y a lo cual este cuate Teddy Bear no me dice, ah, mi hija, no sabes de lo que estás hablando. Y se ve que le pegan un balazo. Y al rato vemos que a la muchacha, bueno, señora, porque ya está entrada en años, pues vilmente a la señora, pues le empiezan a, ¿cómo te les puedo decir? La desarman en pedazos, ¿no? Y resulta ser que ese Teddy Bear realmente es un traficante de órganos. Y pues anda buscando gente con la materia prima, ¿no? De su negocio clandestino. Y pues obviamente agarra a la gente, pues que no tiene cómo defenderse y que no puede ir a la policía, que son los inmigrantes ilegales. Ya desde aquí están poniendo en tono la película. Y así que si de aquí es una escena bastante gráfica. Si a ustedes les gusta el gordo y las tripas, puedo tener como para poder echarse unas palomitas y estar disfrutando la escena. Las personas que son un poquito más débiles de corazón, tal vez no les va a gustar tanto. Solo les estoy advirtiéndose ahí. Pero no se preocupe, esta es la sección sin spoilers. Son los primeros cinco minutos de la película apenas. Y es donde empiezan los créditos. Y tú dices, ay, caray, pues ¿de qué va a tratar esto? Y de ahí hacemos un corte a... Y vemos a un luchador de lucha libre. Y antes que digan que eso está mal dicho, no, sí. Porque hay luchadores de lucha récord romana y hay luchadores de sumo. So, está bien. Y no les voy a asumir unos trancasos nomás porque estoy paciente el día de hoy. El caso es de que este es un luchador mexicano de lucha libre. Y obviamente está hablando en inglés en parte y en parte en español. Y cuando habla en inglés está hablando con el clásico acetote acá bien marcado, ¿no? No, my friend, let me tell you. Así de ese tipo de cosas. Ya saben, el clásico de este tipo. El caso es que el cuate nos enteramos que se llama El Monstruo. Sí, tal vez es este el personaje que estaba diciendo que a otra señora antes de que le hicieran este... Pues ese era Lego, ¿no? Lego de carne o algo así. Pero no, resulta ser que este cuate está contando tu historia. Y resulta ser que es como que el último heredero de una familia de luchadores. Donde la máscara, o más bien, este personaje llamado El Monstruo es muy reverenciado en México. Y así como fama, pero más bien que respetado por la gente a un nivel casi casi de la Virgen de Guadalupe. Así neta. Pero él como salió chaparro, al contrario de todos los hermanos y los papás y el bisabuelo y el abuelo. Y todos esos que eran altísimos y musculosos y todo. Pues el vato es como que la vergonza de la familia. Pero eso no es lo peor, ¿no? El caso es que el cuate está ya así como caído en gracia y está contando desde la historia de él. Y cuando menos das cuenta, de repente estamos viendo que está contándoselo a una morra que está celebrando sus 15 años. En una quinceañera. Sí, porque aquí los latinos les encantan las quinceañeras. No sé por qué. El caso es de que esta chava es una clásica chamaca cafresona, payasa. De esas, este... Pues, bitch. Medio bitch y medio perra. Y se pregunta, bueno, ¿y usted qué es el payaso de la fiesta o de la fregada? Y se ve que este es el que está trabajando ahora para el dinero, ¿no? De lo que la gente que le pide prestado y que no lo paga, pues, mandan a alguien como para ir a cobrar. Y no es como los de la copa, el que hay en una motocicletita y en una carterita de piel. Y pues no te hace nada. Este sí viene o te llevas el dinero. O le das el dinero y se lleva la lana o se lleva alguna parte tuya. Cualquiera de los dos. El caso es que cuando llega el papá de la morra, lo que enseñó, y pues se dan cuenta de que el vato no tiene dinero para pagar. Pues el otro activa su poder Hulk. Y realmente vemos que tiene un problema de ira bastante fuerte. Entonces en esta escena nomás se ve que de repente suelta el grito y cuando pierde el conocimiento y de repente cuando despierta, pues, pues ya. Digamos, como dije, si no había lana, se lleva otra cosa, ¿no? Bueno, el caso es de que es una escena que saca de onda. Pero, pues, como les dije, aquí ya nos están poniendo tono. Ya estoy entrando en spoilers o le voy a cortar hasta aquí de ese lado. El caso es que de aquí pasamos a otra historia. Vemos que este es el luchador, pues, que es el monstruo, está trabajando para Teddy Bear, como dije, y está casado con la hija adoptiva de él. Y se ve que la morra está embarazada, está esperando otro niño. Y, pues, ese está, sí, sí, mi bebé, qué bueno que vas a tener a mi hijo para que crezca fuerte como su abuelo. Y siga la traición de la máscara y la fregada y para que la gente lo respete. Sí, entonces el vato está muy clavado con que la tradición familiar y el legado de la máscara del monstruo, pero al mismo tiempo, reconoce que él no es digno portador de la máscara. Lo cual nos queda muy claro, entonces, ¿por qué la traes? Pero el caso es que el vato está trabajando con, pues, de enforzador, ¿no? O sea, como de músculo, como del brazo fuerte de este mafioso. Y, pues, dicen dos, tres cositas como que caen de gracia. Y les queda claro de que ahora a él se lo van a escabechar por haberle fallado y por no haber conseguido el dinero de este vato, del papá de la quinceañera. Pero no se nos acuerda con eso cansado. Se ve que la muchacha, la esposa del monstruo, que está embarazada del hijo de él, pues quiere escapar, quiere huir. Y el vato no la quiere dejar y al mismo tiempo, no, no, es que el jefe te jamás nos haría eso. No estás entendiendo que ya nos van a escabechar, idiota. Entonces hay que huir. Y de allí, pues, empieza que el vato va a soltar otra vez, vuelve a acceder a su hira y va como que se va a sonar a la morra. Y de repente cae otra vez, tiene el consentimiento y cuando despierta la morra ya no está. Entonces el vato se pone a buscar a la vieja y de aquí voy a contar esa historia. Hasta ahí vamos a dejar el caso que pasamos a la segunda historia. Es donde conocemos otra vez a Cristal o más bien ya la habíamos conocido, sino la volvemos a ver. Y Cristal está allí hablando exactamente con Teddy y resulta ser que Teddy, pues le está diciendo no, si tú quieres salvar a tu marido, pues entonces ya conseguimos un donante. Tú no te preocupes, tú fírmame aquí, fírmame. No, 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 es el contrato. Esto es como Facebook. Creo que puede salir mal. O sea, el caso de que vemos aquí es cuando vemos el otro lado de este personaje que me gustó mucho. Pero es muy carismático el canijo. De hecho, se parece cuente Tarantino acá, pero con bigote y acá como más alto, como más este, como un pie, como un padrote. Pues imagínense cuente Tarantino de padrote, chances se dan una idea, ¿no? Y el vato es muy carismático y no, pues mira, yo te voy a ayudar, ya conseguí el donante. Tú no te preocupes, fírmame aquí y dame el dinero. Pues va a ser como un adelanto. Y la Cristal, vamos, ¿cómo que es un adelanto? Pues eso es toda la nada que hemos quedado. Y ahora sí, el donante. Y resulta ser que el donante, mejor no vamos a decir eso. Resulta ser que estos ya hicieron el negocio y la machicueca del todo el trabajo. Y conocemos allí para quién es el órgano. Y resulta ser que el órgano es para el marido de Cristal, que es un vato alcoholizado, que hay congreso de que pobre de mí, soy un loser y pues soy un payaso. Así como José José, obviamente está cantando el vato así, tirándose la milonga para que lo levante. No se tira para que lo levante, como decimos acá. Y pues obviamente para él es este órgano que van a van a darle, ¿no? Entonces es un riñón, creo, no me acuerdo, creo que es uno de los riñones. Y se ve el vato, no, pues qué chido, ya voy a entonces a seguirle dando el alcohol, pues porque ya voy a tener riñón nuevo. Voy a la fregada, ¿no? El caso es de que aquí vemos de que la morra no le ha querido decir quién es el donante. Y este está muy, pero vemos que este personaje de Cristal le gusta, es lo que se llama caporadora. Pero cuando decimos la palabra caporadora, se entiende que es una persona que compra muchas cosas y que todo lo quiere para ella. Y no es más bien la palabra en inglés caporadora. Es más bien una persona que está guardando cosas que no tiene que guardar, cosas que no quiere tirar nada a la basura, que todo lo guarda, todo lo guarda. Que un vaso vacío, no, no, lo voy a lavar en lugar de ciclar, lo voy a seguir usando. Que si un plato también, aunque no lo ocupes, tienes platos y todo, pero no, tú quieres seguir guardando cosas. Entonces los lavas, los guidas, tiene un fax que ya ni siquiera nadie usa fax en estos días, pero ya tienen fax con todo y caja. Y no, la caja no la tira, pues porque si la garantía falla, voy a poderlo reclamar, ¿no? Lo cual ya no es realmente cierto. Ya puedes reclamar una garantía sin las cajas. Me han contado, no sé, no es que yo trabaje en una tienda de electrónica ni nada por decirlo, ¿no? Y nos pasamos a la tercera historia, o si quieres ver el tercer personaje de esta mezcolanza de géneros, que se llama Randy. Y este Randy está siendo liberado de la prisión después de haber pasado 12 años, creo que pasó en prisión. Y por favor, lo fue a recoger su mejor amigo. Y poquito después de la conversación vemos que realmente Randy fue a hacer la cárcel que le tocaba al otro, pero no lo echó de cabeza y por tanto el otro siguió haciendo su vida. Y bien, gracias, ¿no? Entonces va y lo saca de prisión, pero con la sorpresa de que el vato está estrenando un nuevo tatuaje en la cara. El que desgraciadamente en los tiempos de Trump como que se puede poner de moda. El caso es que este canijo para poderse oírle a la cárcel de alguna forma, pues como está blanquito, se parece como Eminem. Pues se juntó con pura raza aria y pues se le ocurrió hacerse una suástica en la cara. Y lo estoy diciendo porque está en el póster del póster de la película. Eso no es un spoiler y nada. Lo cual te quedas tú, chale, pues ya de entrada como que no quieres que te cague en este personaje. Pero después vas viendo que el personaje es a toda madre, que realmente Randy es una persona a todo dar. Es el clásico niño blanco que se cree rapero negro, no? Sébilmente, toda la actuación. Y su mejor amigo, pues de hecho, es afrocomícana, no? Este es negro, se quiere ver así. Y se ve que se llevan a toda madre. Pero entonces te quedas tú, bueno, ¿qué onda con la cosástica? Y es que te dan a entender que realmente fue por poder sobrevivir, porque si no se le iban a escabechar. Y pues como es blanco, pues aprovechó, no? Pero la conversación que ellos tienen es aquí donde dices esto es Pulp Fiction. O sea, todo esto es Cuentín Tarantino. Los diálogos que tienen son muy entretenidos. No, no, no los de estos personajes, también lo de Teddy Bear con Cristal y luego Cristal con su marido y todo el rollo. El caso es que su compa que fue poder ir a la prisión por Randy le dice. No, pues ahorita vamos a echarnos unos tacos, unas chelas y vamos a ayudarte a quitarse el tatuaje, la pregada. Ah, pero sabes qué? Antes tengo que pasar para otro lado y pues acompáñame, no? Hazme el paro. Y resulta ser que este compa era el contador de alguien que tiene un negocio de tacos de pescado, que realmente se dedica al tráfico clandestino de órganos. Y pues que se le hizo fácil decir, sabes que renuncio y lo peor del caso que se está yendo con la lana que se clavó, pues porque los contadores ya sabes que tienen habilidades para los números, no? Se les olvidó olvidar eso, se les olvida que tenían una lana guardada de sus jefes, no? Y el caso es que se les hizo fácil, pues guardas una lana, no? Y pues quiere que Randy le haga el paro ahí, nomás acompañarle a decirle al otro. Y sabes que cualquier bronca, pues te lo quitas con mi amigo que acaba de salir de prisión. Y Randy en cuanto ve la situación se le va el color de la cara, de por si es blanco, pues peor, no? Peor que Gasparín, es una persona como tostada, no sé, como de que fue acapulco, no sé. El caso es de que Randy se queda, sabes lo que acabas de hacer? Le acabas de robar lana a uno de los criminales más peligrosos. Te acuerdas del vato que los cacharon? Es este, lo cual se les va también, inclusive a su amigo afroamericano que es negro, se le va el color también. El caso es de que Teddy Bear, pues ahí sí saca la casta, luego luego muestra sus verdades colores. Y dice, pues así que se me perdió el dinero, verdad? Ah, pues qué crees? Ahora vas a tener que hacer ese trabajito para mí. Si no, pues tu familia también se desaparece y hasta ahí les voy a contar. El caso es de que aquí cómo es que se enlazan las cosas? Cómo es que están los tres personajes cagados? No, 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 se entrelazan. Eso tienen que esperarlo para ustedes y no les he hecho spoiler. De hecho, les he contado más o menos de qué va, pero realmente esta película Long Life. Primero que nada, vale la pena mucho verla y vale la pena verla más de dos veces para que veas todos los detalles, porque está muy bien armada. Me gustan mucho las películas que son de situaciones de varios puntos de vista y es muy difícil hacer ese tipo de historias que sean primero que nada entretenidas, que no se vuelan aburridos en un momento, que te puedan vender buenos personajes, que si bien esta película, tal vez cuando conocemos a los personajes, no nos ponemos 100 por ciento de su lado, pero podemos entender por qué son así. Algunos inclusive podemos pensar que no son fuera de redención, se pueden redimir todavía. Y de hecho, la película tiene muchos temas. Es terror en cierta forma, si lo quieres ver así, tiene acción. Sí, aunque no es una película de acción, tiene bastante acción. Es drama, tiene también suspenso y tiene un par de sí chuchas que para qué les voy a decir así. Ay, qué casualidad que pasó esto y aquí y aquí y aquí. Pero es parte de la historia y lo que más me gusta es que estás viendo varias escenas que no te hacen sentido al principio, pero cuando ves la segunda vez la película, primero que nada, cuando ves la historia completa, vas armando ya el rompecabezas y pues te gusta bastante. Pero cuando la ves la segunda vez, te das cuenta que te estaban dando pistas desde el principio, pero pues no tenías todo el rompecabezas como para poderlas ensamblar. Pero sin embargo, está muy bien armada, están muy bien cuidados los dais y por eso me encantaron las historias. Y me gustó mucho las actuaciones. Hay algunas actuaciones que sí están medio jodidonas, pero las principales, lo que es el monstruo, lo que es Cristal, lo que es Randy, lo que es Teddy Bear, son muy buenos actores los cuatro. Hacen muy buen papel. La historia es muy entretenida. Hay comedia, no es cómica la película, tiene un momento de comedia, un poquito de chistes negros, pero también si te sientes mal, te das desesperación, los inmigrantes, los de otros personajes, lo que les va, la historia de Randy es muy interesante. El monstruo, yo no soy muy fanático de la lucha libre, yo sé que aquí muchos van a quitar mi tarjeta mexicano. No me gusta el fútbol, no sé nada de jardinería ni construcción y pues la lucha libre no me fue de mi grado cuando estaba en la primaria, tal vez hasta la secundaria, pero después sí, me vale coche. Pero entiendo el folclore y lo que es el cómo reveran mucho, por lo menos a los luchadores de antes. Entonces, cuando la lucha libre no era tan como los Estados Unidos, me gustaba mucho más. Ahorita que ya es como una especie de telenovela, inclusive sacaron esta serie, aquí el Robert Rodríguez sacó serie de lucha underground, que es virmente una telenovela, un reality show y luego aparte de luchas, ya no me gustó. Cuando empezaron a hacer todos sus dramas antes de pelear, como lo hacen los americanos, como los gringos lo hacen, entonces ya no me gustó. Pero lo que es la técnica, lo que es la pelea en sí, el entrenamiento, eso sí me gusta. Lo de máscara, todo el concepto está muy chingón. Bueno, poniendo esto, entonces me gustó mucho el personaje del monstruo por lo que es el legado de su familia y cómo lo explica, que él sabe que cayó de la gracia, que él no es digno de importarla, pero tal vez su hijo sí, todo lo que conlleva. Y aparte de que cuando se encuentra gente de México que le dice, no, es que me tienes que proteger. No, yo no soy ese monstruo, o sea, lo dice, pero lo dice con tristeza, no lo dice. Bueno, perdón, es que voy a entrar al spoiler si le sigo diciendo eso. El caso que la historia está bastante buena, me gustó mucho. La película era comiendo, tiene gore, tiene sangre, tiene drama, tiene emociones, tiene buenos personajes y es que si les digo diciendo más, voy a espolear cosas. Hasta ahorita les dije la estructura básica para que ustedes vean por qué la deberían de ver. Si decía menos, pues no les iba a causar tan interés porque se suena muy meh la película al principio, pero ya cuando te clavas y empiezas a ver todo las escenas, más me gustó el análisis de que cada personaje trae una máscara. No tal vez, bueno, el monstruo obviamente trae una máscara, el luchador obviamente la trae, pero me refiero que Cristal cuando se la ves en unos momentos estás viendo su rostro, pero no están teniendo sus intenciones y luego cuando las ves, ves que muchas cosas las está guardando. Ah, el personaje también de Randy, obviamente trae una máscara suástica que sería esto, pero también ves que es una persona que aparentemente sería una persona real, cruel, despiadada, racista, y sin embargo estás viendo que es todo lo contrario, es una persona bien aliviada, pero en las circunstancias que cayó en mal, malos lugares, en las circunstancias, más cuando ves que realmente él no cometió el crimen, sino que lo hizo por proteger a su amigo y pues, híjole, no les voy a contar más de eso porque está bien, cacho. Yo no lo hubiera hecho, yo no soy tan compa, así que ya saben, si ustedes creen que su amigo no va a venir a casa por ustedes, yo les digo no, ni lo piensen, ni intenten, ni mucho menos después de lo que le hacen al pobre compa. El caso es que esta película llamada Love Life, ya se lo voy a dejar, porque si no, ya voy a explicar todas las cosas buenas. Ahora vamos con la fila técnica. El filme fue dirigido por Ryan Prowse y esta es la primera película, largometraje que dirige. Antes había hecho unos cortometrajes que según investigué decían están muy suaves, los voy a buscar después. Ahora, la verdad es que voy a ver las películas que siguen, porque este compa me gustó mucho cómo dirige las tomas, no hay tomas de cámara borracha, a pesar que sean unas escenas donde la cámara se anda brincando y bailando, lo demás siempre puedes ver claramente lo que está pasando, si te integras no te estás sacando la película a cada rato, ¿se me explico? Pero como dije, si hay unos cuantos hechos por ahí, y el guión sí fue por parte de varias personas, no sé a quién hay que atribuirle los aciertos o los personajes, quiero pensar que fue un conglomerado que lo hicieron todos el equipo y que por eso salió la película como salió. El guión fue hecho por Tinkairo, Jake Gibson, Shane Oglana, Ryan Proos, que es el director, y Maxwell Michael Towson. Reciénmente a sus compas estuve buscando qué más han escrito y no encontré nada así, o por lo menos nada que yo había visto, o nada relevante, a lo mejor este también es su debut, porque esta es una película que se ve muy indie, como lo hubiera sido Perros de Reserva, como lo fue Pulp Fiction, hasta cierto punto Pulp Fiction, nada más Pulp Fiction lo que tenía, es que tenía muchos actores reconocidos, y de hecho es el que le volvió a hacer la carrera a John Travolta, y de hecho el que levantó la fama a Samuel Jackson, porque el señor llevaba muchas películas, llevaba muchas veces haciendo papeles, pero no pegaba, y con Samuel Jackson, con Pulp Fiction creo que ahí es donde se levantó, realmente se hizo la estrella que todo el mundo conoce ahorita. Ahí también tenemos a las actuaciones, y aquí seguro voy a decir varios nombres, o me pido disculpas desde el principio, es Nicky, Nicky Oaks, que ella es el papel de cristal, tenemos a Ricardo Adam Zarate, que es el que hace el papel de monstruo, porque obviamente habla súper bien el español, porque más bien es un, no sé si sea mexicano, porque es una persona hispana, hablando en inglés, no una persona hispana, que habla inglés, y que está tratando de hablar español, si me explico, eso si me gustó mucho, hay personajes que hablan español en esta película, y si lo hablan como nativos, hay otros que obviamente no, pero se me dice que está bastante interesante, y que hayan tenido cuidado en esos detalles, por eso también me gustó bastante la película, yo creo, también sale John Oswald, Jane Obona, y Mark Burham, que él es el que hace el papel de Teddy Bear, que es un personaje muy bueno, me gustó, de lástima, que pues, pues este, ya mejor no digo nada, y sale también José Rosete, simplemente esta película ya está disponible, en lo que es BOD, en los cines de Estados Unidos, también se estrenó, pero en cines selectos nada más, por parte de la compañía EFC Midnight, cuando tengan la oportunidad, véanla, yo la recomiendo ampliamente, es un 4.5 sobre 5, si merece verse un par de veces, por lo menos, y pues ya, y con eso nos vamos a lo que sigue, They're going to kill us all if we don't fight. We are in a valley, surrounded by a ridge. To the north, there's a river. To the east, there's a war. You will not live to see tomorrow. None of the calls are what you did. Because of who you are. We need to move. Oksa! I want the demons to leave, and I will fight. They're over there! We are advancing, with speed, after the enemy. Now we have to get back, and tell the people we're at war. Survivor to allow, one more of your kind, to kill her. One more white man, could not face my lord, on judgment day. Aren't you worried about her? Being out here in the woods, all alone? No, but you should be. We should have never, come here. This is our home. And your home will burn. There's something in these woods. This is Mohawk land. We're in their house. Okay, ahora vamos a hablar de la película Mohawk. O sea, ese moicano. Aunque aquí no sabemos si está hablando moicano o moicana, pues porque aquí somos inclusivos, ¿verdad? Que ese mohawk. Y pues ni modo que esa palabra la traduzcan mal cuando traduzcan el subtitulo en la película en México o en otros países, pero mejor no tentemos el destino y dejamoslo así. Se llama Mohawk. Este es el segundo filme de Ted Gilgan, y sé que estoy diciendo mal su apellido, creo que se llama Gil Gijan o algo por el estilo. Vamos a dejarlo en Ted Gilgan y que me metan mis trancasos después cuando me vea. No nomás porque pronuncié más su nombre, sino por lo que voy a decir desde esa película. Y este cuate había escrito y dirigido la película We Are Still Here, que me gustó mucho y la recomendé bastante cuando salió. Y esta película la vi en Beyond Fest del año pasado. No hice un especial de Beyond Fest, si se recuerdan, aunque vi varias películas como la de You Better Watch Out, vi la película de Mayhem, vi la película de esa de Hellraiser otra vez y la de Roadhead Rex y otras cosas, pero no hice un especial per se de lo que fue el festival de Beyond Fest. Mohawk fue una de las películas que logré ver allí. Desgraciadamente no se me hizo así como para reseñarla en ese momento porque creí que necesitaba verla otra vez. Había algunas cosas que como que no la había captado muy bien y ya después de haberla visto, pues puedo decir que sí, hubiera podido hacer la reseña, hubiera sido casi lo mismo que pensé en ese momento y lo pienso igual. Pero bueno, ¿de qué va esta película? Primero que nada, un poquito de historia. Yo no sabía esto y por eso lo comparto con ustedes, porque a lo mejor también la historia a ustedes les vale o no lo sabían. Resulta ser que hubo un segundo conflicto armado entre Estados Unidos y Reino Unido después de la Guerra de Independencia. Esto se llamó como la Guerra de 1812 y fue más bien cuando, si mal no tengo entendido, cuando Inglaterra estaba tirándole la guerra a Napoleón allá en Francia y al mismo tiempo le estaba haciendo boicot a lo que es a los barcos mercantiles de Estados Unidos y eso provocó otra guerra y se hizo los trancasos y había resentimiento y etcétera, etcétera. Y pues estaba ahí Canadá de por medio. Creo que Canadá nomás estaba, pues como tiene decencia francesa, pues ahí andaba con cartas en el asunto. No, el caso es de que se agarran los trancasos durante hasta 1815 este conflicto, pero hasta ahí les voy a contar. Ahí si quieren escuchar, si quieren saber más de ese conflicto, pues ahí está el Google, ¿no? Y chance ustedes sepan más de historia que yo y me van a decir no, es cosa nada, si no fue, está bien, estoy admitiendo que no tengo idea, nomás eché tres páginas de Wikipedia un ratito así para saber de qué estábamos hablando de este conflicto, pero realmente yo me voy a enfocar en la película. Dicho de una vez, entonces entramos a la película. El caso es que estos son los últimos años, este es 1814, ya como que dice para la parte final de este conflicto y vemos que está un inglés que es como una especie de cazador, pero con un sombra de Copa por alguna extraña razón que no me queda muy claro, el caso de este compa está bien, bien amiguis, amiguis con dos moicanos, un hombre y una mujer y se ve como que le está echando ojitos, no sé a cuál de los dos, creo que a los dos, pero me estoy aventando el caso que este compa se llama Joshua y se lleva muy bien con Calvin Dos Ríos, Calvin Toe Rivers y con Oak. El caso es de que esta es una chava moicana, y el caso de que este compa está tratando de convencer a los moicanos que era una tribu muy legendaria, pero estaba en este conflicto en lo que es fase neutral, no estaba peleando ni para Inglaterra ni para Estados Unidos, ellos estaban por su lado, sin embargo, muchos soldados americanos, ustedes saben, estaban pues matando apaches, estaban matando Cherokees, Comanches, a los nativos americanos, a todo el indio que se encontraran, indio no lo digo en mala onda, digo indio porque si los conocían, antes de que entraran el COVID y correr el bullshit, entonces a todos los indios que se encontraban les estaban dando cuello, en caso de que Joshua está tratando por medio de Calvin y de Oak tratar de convencer a los mohawks a que le entrenan a la guerra, obviamente participando con los británicos, con Inglaterra y pues ahí lleva que a cambio de eso les van a dar unas hachas bien chidas, hechas allá, yo, bueno, le estás vendiendo hachas a los apaches, cómo está el rollo, hachas a los indios, perdón, ok, bueno, whatever, el caso es de que este compas se tratan de convencerlos y de hecho Calvin y Oak si están muy entrados que si quieren entrar a la guerra porque saben que están matando a su tribu y a las otras tribus pues los americanos le están dando cuello a distra y sin esta por todos lados, sin embargo el consejo o más bien las personas que están en cargo de la tribu ahorita en ese momento no necesariamente el jefe supremo pues dicen que no, que ellos van a permanecer por su lado que no les importa el conflicto no quieren entrarle entonces en esas Calvin porque a esta chava se le hace fácil pues en una de esas cuando los otros se retiran aparentemente aceptando la decisión de esto del consejo de los moicanos están tratando de ver si van a una misión una misión ya saben una especie de convento pero para vatos el caso de que van a ir una misión bueno ya saben los sacerdotes estaban allí cuando estaban evangelizándolos a las tierras de los salvajes entonces supuestamente van a ir para esa misión a tratar de hablar con el tío de ellos que es el mero jefe de ver los moicanos para convencerlo y que ahora si los moicanos aunque no quieran si le entrenan al conflicto el caso es que en lo que van hacia ese acampamento Oak y Joshua que aquí vemos que se están dando sus arrimones bien sabrosos pues se ponen a acampar una noche y al día siguiente llega Calvin todo corriendo escamado entonces ya los torció ya que se va a hacer un trío moroso de Twilight bueno así no 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 la cosa está de que Calvin se le hizo fácil porque estaba joven pues era un campamento donde había soldados americanos durmiendo y pues este decidió matarlos y trató de incendiar el campamento lo malo fue de que esa táctica no le funcionó también porque hubo un grupo de soldados que sobrevivió y poseyeron cuenta del ataque y lo están cazando de la ONA obviamente con esto pues se le están dejando ir a cualquier indio que encuentren para matarlo bajo la excusa de que van a buscar justicia al principio vemos este grupo de soldados y los aquí es algún que causó problemas con la película pero lo voy a explicar más al fondo casos que Oak y Calvin y Joshua van otra vez hacia los son los mohicanos y los mohicanos los encuentran a ellos si así de pleno aparecen aquí no hay nadie y de repente aquí es el mohicano así aparecen como si fuera susto de penazo pero en la música de susto de penazo el caso es de que los los mohicanos dicen no que esto no esto no es como debe de ser nos has condenado todos y la fregada y Calvin no pues es que ya teníamos que entrar a la guerra y ustedes no se ponían las pilas y sabes que pues es ahorita o nunca y como otro acto de magia se aparecen de repente los soldados americanos allí y no que venimos por este hombre porque mató a los americanos vamos a hacer un juicio y vamos a tratar de un juicio justo hasta eso que el comandante el coronel de ellos se ve como que es una persona más racional y dice nomás venimos por él y nos lo queremos llevar y es todo no queremos broncas con ustedes no queremos matar a nadie nomás queremos llevarnos a su comba pero obviamente los otros soldados están con la sangre ya bien caliente no hay que matarnos a todos hay que darles todos en la madre y la chingada y todo el rollo y los todavía los mohicanos están no pues no queremos conflicto y no lo quieren soltar pues para no hacer el cuento largo como una película con Tarantino alguien suelta la primera piedra y se hacen los madrazos se sueltan un balazo se sueltan una flecha se fue el cuchillo total que hay gente que muere de ambos lados para acabar pronto el coronel muere y de allí el que era su el segundo al mando que era un sanguinario pues como quien dice se ascendió a coronel y es el que dispone de tratar de cazar a esto a tanto a Joshua y a Calvin obviamente quieren matar a Calvin primero porque es el que mató a sus hombres en el campamento pero es el segundo cansado pues aquí empieza todo lo que es una cacería para andarlos tratando de cazar a estos tres y y ellos están al mismo tiempo tratando de llegar a la misión donde está el tío de Shadow X para dar la alarma para que se puedan integrar ya todo el ejército porque obviamente sus números si son grandes pero están separados por todo el área entonces aquí es donde se hace el desmadre de esa no voy a entrar tanto en detalles hasta allí porque si tienes otros giros muy interesantes y es más bien los esos soldados cazando a los mohicanos y a Joshua y que cada rato se separan se pierden se vuelven a encontrar se vuelven otra vez un conflicto hay gente que pierde de un lado hay gente que pierde del otro a momentos como que uno va ganando y uno va perdiendo así se le guían y por como poco hay poco personal pues sabrás que el conteo de números no es tan grande pero me gustó la película al final se convierte esto en una especie de película de venganza para quien pues ahí ustedes verán después este y está chido lo que es cuando un poquito la mitología de los mohicanos y lo que es el conflicto de ese entonces y hasta eso me gustaron los personajes los soldados se me hicieron que eran personajes muy interesantes hay uno que es como un rastrero como un cazador de esos rastreadores que trae una especie de lentes que obviamente en esos tiempos no creí que existieran como tipo steampunk pero me gustó su actitud me gustó su personalidad es así como que el vato tiene su trabajo pero también habla de ventajas desventajas porque no es que lo que tenemos que hacer es ya irnos ir a un fuerte donde nos podamos salvar porque los mohicanos si vienen nos van a escabechar pero números somos solamente como cinco dicen son cinco nada más los que quedan después de la masacre al principio el caso de que está ese rastrero también este que es un es un luchador de lucha libre gringa muy famoso ahorita voy a decir los números de crédito y el caso que este compas es un gigantón es un soldado que está mucho más alto más formido que el resto de los vans pero trae una especie como de la pierna la trae inmovilizada con una especie de muletella una tablita una tableta para poder caminar a este otro vato que es un intérprete que ese 4 no quiere pelear ese vato nomás está interpretando para que puedan traducir como quien dice porque él según eso quiere que todavía se puede pactar y lo que es justo y lo que es sin violencia pero el coronel sé que personaje me gustó más el coronel sí es medio sanguinario pero hay un momento donde ves también que tiene como que su razón de ser tiene sus motivos claro que es un pendejo estos motivos son bien idiotas bien racistas pero dentro de lo que cabe como que sabe cómo debatir el punto lo que está interesante y si es un sádico esta película tiene momentos de tortura tiene gord tiene un poquito de sangre tiene violencia no se toca el corazón le está piensando como seguro fueron esos tiempos donde la ley del hombre blanco era la que rifaba según ellos y así es su desmadre y pues los apaches bien gracias no pues yo sé que son mexicanos piensa a qué me refiero caso es de que esta película sí la recomiendo pero hay cosas que tuve problemas con la película primero que nada ustedes ya les había explicado la semana pasada de que ya va a ser un poquito más tolerante con las películas que usan la cámara borracha sí la cámara en mano y esta lo usa mucho y lo usa mucho y si me molesta hubo un momento donde sentí que no podía estar apreciando la acción donde dije qué bonito si hubiera visto esta escena pero si no se hubiera movido tanto la cámara o aquí se ve muy fregón pero se hubiera visto mejor si la cámara hubiera tenido un tripié y cosas así y aunque tú digas ay cosas no traté de ser tolerante tras ser justo pero si me echó a perder muchas escenas de la película hay escenas donde ni siquiera estaba nada de acción no había pretexto como para que la cámara no se quedara quieta y pudiéramos ver enfocado a los personajes y sin embargo puedes ver que está temblando la cámara está moviéndose para arriba y para abajo así como que ¿por qué? no sé bueno ya no voy a entrar en debatitas con eso ya lo expliqué ya lo dije sí me causó ruido en esta película y también me causó ruido el problema de que por un lado te quiero manejar que es muy realista históricamente está muy exacta y si sabe que hicieron su investigación las personas que estuvieron escribiendo esto totalmente de acuerdo así no tengo legas más yo que no sé mucho de historia de este periodo de Estados Unidos porque a los lindos tampoco les gusta hablar mucho de este periodo de Estados Unidos no les gusta que les recuerdes que acabaron con cuentas de razas indígenas o nativas americanas pero bueno el caso es y hay un momento donde se me hizo raro que quisieron manejar un poquito el misticismo de que el bosque les estaba ayudando a los moicanos a esconderse y que estaba ayudándoles a poderse esconder y poder atacar furtivamente pero dije ok eso lo pude entender pero porque los soldados americanos también pueden hacerlo por más que tengas un cazador que es un rastreador experto uno todos se podrían aparecer y desaparecer como quisieran si que nadie los vieran y los árboles están bien separados o sea no es como ni son árboles grandes donde te puedes esconder atrás de ellos ni están tan pegaditos como frondosos ni hay arbustos frondosos gigantes como en el videojuego de Horizon Zero Dawn donde hay arbustos donde puedes inclinarte y te escondes y vas cazando animales así que te noten no la vegetación no se prestaba para eso de repente la gente va caminando y se le aparecen y los rodean y los como dicen ambush como le dicen en español ambush no me acuerdo bueno el caso que de la nada los rodean y los atacan y te quedas tú wey como nos pudiste ver que estaban allí acercándose o que no hacían ruido que onda por más no son boinas verdes no son Rambo pues y menos o sea uno si lo creo pero todos los soldados podrían hacer eso o sea gringos no es su territorio además los moicanos aunque no quiero ser racista los moicanos si lo entendería pues porque es su territorio de ahí viven saben las mañas y de hecho hay una escena donde se esconden en un lugar que inclusive te van a entender que a lo mejor lo hicieron así de volada y por eso está como más descarado pero te la crees si se esconden debajo de un árbol no voy a decir más el caso es de que de repente que los americanos también pudieran ser como ninjas aparecer y desaparecer y luego aparecer para atacar y ser bien exactos y bien furtivos como que me causó ruido no sé se me hizo como que pero ese soy yo o sea tal vez estoy ya viendo demasiado me estoy poniendo demasiado exquisito con los detalles la película es muy buena esto sí la película sí es buena la historia me gustó los personajes están chidos se me hizo un poquito raro esto que es como una especie de tránsito humoroso entre Joshua Calvin y Oak Oak es el clásico te lo van a vender mucho como que Oak es el personaje de la mujer fuerte empedorada independiente salvaje y luchona y hasta eso sí es un personaje muy interesante y se me gustó pero creo que la película no te la está vendiendo tan así como que sí la mujer poderosa no más bien la publicidad te lo está queriendo mover así que es lo que hay que tener cuidado con eso la película sí es un personaje más decente es un personaje más aterrizado y en todo caso sí es la protagonista pero sí se me hizo un poquito raro el tránsito humoroso dije pues qué onda los tres están de acuerdo es como que están de acuerdo porque si dan es que hay diálogos que son confusos que te dan a entender de que los tres saben que están ahí pues es un trío realmente es un trío y pues felices los tres pero este a otros momentos no me queda muy claro si le están escondiendo a calvin que el joshua también le está dando pasos tuikis a la a la boca qué rollo y tal vez no es importante eso por si me que no me dejó pensar no me dejó el resto del peligro estoy pensando así qué es eso es un triángulo de veras o qué rollo bueno el caso ya vamos a dejarlo así estoy divagando demasiado perdón perdón pero no es lo malo de cuando un micrófono abierto divago demasiado tarugadas que tal vez no les interesan ustedes el caso es de que esta película si es sangrita tiene violencia es cruda pero tampoco es una película de acción 100% tiene un poquito de todo tiene más bien es un thriller con acción y es una especie de tema de venganza se me hizo que está muy bien balanceada la trama dura 90 minutos está muy bien llevada el paso del ritmo de la película está muy bueno nomás digo los personajes me gustaron mucho lo que es el rastreador el coronel se me hizo muy interesante también de hecho los personajes soldados no son tan no son estereotipos rednecks solo que me gustó pero también obviamente pues le tienes que ir a los buenos que son a calvin y a ook y si están bien definidos pero son como que la tienen fácil porque son los buenos las tenemos que ir a ellos no es algo que tanto que te gane sin embargo pues viendo también como matan a los a los nativos americanos sin corazón los soldados como los matan así despiadadamente pues obviamente también te ponen a su lado pero también están chidas las escenas de como pelean estos güeyes está interesante la película la recomiendo pero le doy un 4 sobre 5 no me gustó tanto como la que fue la de lowlife pero se me hizo buena película hay mucha gente que le está poniendo un 2 cabrón tampoco es para tanto si me causó la cámara borracha me causó problema también lo de los ninjas los soldados ninjas y los apaches ninjas bueno moicanos ninjas pues es que digo apaches por generalizar pero yo sé que hay gente que se va a poner estricta se me va a brincar a la yugular luego luego y la película en sí fue dirigida por Ted Kyogigan como dije este y fue escrita junto con Grady Henricks en el elenco tenemos y aquí voy a decir otros los nombres mal me pido disculpas desde entonces como oog que es la muchacha luchana moicana tenemos a Kenneth Low Horn y esta parece que lo salió en esa serie de Netflix llamada Hemlock Group esa serie que nadie dio más que 3 episodios de la primera temporada también tenemos Aemon Farrent que este sale en la nueva serie Twin Peaks la de Twin Peaks The Return sale Justin Rain que se sale en la película de Fear The Walking Dead y este cuate Justin Rain creo que sí es nativo americano de verdad es gringón nativo americano también sale Ezra Busington que él sale en el remake de La Colidad Tiene Ojos de Hill Have Eyes o como le pusieron en México y eso nos burla El Despertar del Diablo que es la misma traducción que le habían puesto Evil Dead por cierto pero bueno caso es y también sale en la película de Fight Club este cuate y Ezra Busington de hecho es el personaje del coronel y me encantó su personaje se me hizo muy bueno se me hizo no es el clásico villano villano ñaca ñaca sino si te hace como un personaje pues que tiene sus convicciones como dije el plan racista pero tiene como que su punto de batir el cuate pero mi personaje favorito fue el cazador el rastreador ese personaje me gustó mucho también tenemos a Noah Seaghan que es el cuato que el vato sale en Looper y en la película Dead Girl y este es el vato que es como el traductor lo van a reconocer pues trae una bonita muy una bonita muy rara para los tiempos así vestido de blanco así como muy dandy para ser un soldado y se debe entender que es un aductor y no por eso no iba para ser soldado también sale el cuate este Gian Coletti que en la serie de Preacher es el que la hace de Ars Face es este cuate pero aquí si lo ves como sin tanto maquillaje y como persona normal y pues el vato está guapito está carita está papito no es cierto no es cierto y el que les decía aquí Robert Longstreet no perdón pero este Robert Longstreet es otro actor y el que les decía que era luchador es John Covert que también se lo conoce como Luke Harper Luke Harper como yo no sé mucho de lucha libre pues nomás les digo el nombre también sale Jack Gangly y Cherry Foster y hasta ahí la película digo si me gustó pero le doy un 4 sobre 5 tómenlo ahí con un granito de sal véanlo ustedes a lo mejor a ustedes no les causa problemas la cámara borracha y si les gusta la historia o a lo mejor les causa más problemas que a mí no sé el chiste que la película está bastante interesante sí tiene una propuesta chida y me gustó que la está haciendo una persona que es americana y no se tocó el corazón para decir los bancos somos muy culeros son puntos extras por eso muy bien eso fue Mohack lo dejamos hasta aquí y nos vamos a lo que sigue ladies and gentlemen my name is Professor Philip Goodman my job is to explain the unexplainable untangle the truth from the fiction you don't have to have your life ruled by superstitious fear Mr. Goodman everything you will spend a lifetime trying to debunk the supernatural it's all true three cases I couldn't explain you go and investigate if you dare things are not always as they see tell me about your incident you don't believe dear hello I don't want people looking at me and thinking I'm mad because I know what I saw no 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 do you believe in evil professor I didn't until that night Maria these are science I know you're still there the spirit I want home I understand how easy it is to get confused don't let him force get into your head mate oh my god everything is exactly as it seems you don't know everything wait wait I don't like it the brain sees what it wants to see and now we're going to talk about the ghost stories this is the last movie of this episode the which I hope you guys are liking it is a movie that is based on a theater theater in England or in the United United I don't know what is the movie correct in this moment the case is that this movie is a it is an anthology it is llevada in a very interesting and those that I know know I love the anthology the short of the why because you're under the pressure of you to develop characters to make a good story a good final and all in a time corto that is that is that is the challenge I love it is what I love the attention obviously not all the movies of the anthology son buenas pero hay unas muy muy buenas entre ellas pues las que fueron acabando haciendo series de televisión como la galera nocturna lo que es cuentos de la cripta y cosas por el estilo pero de qué va esta película bueno trata de este personaje el profesor goodman de ningún momento es el doctor tenemos que decir que es profesor entonces y este compa es un escéptico de esos que se la pasan desmascarando las personas que hacen fraude diciendo que son psíquicos y contactan personas más allá y aparentemente el cuate se le acercó uno de los psíquicos diciendo que iba a hacer un documental sobre él pero realmente lo que está haciendo es tratar de desmascararlo se está asistiendo a sus sesiones a sus programas en vivo y está viendo que el cuate está haciendo tramba porque tiene un audífono escondido en la oreja este es supuestamente psíquico y sus informantes sus ayudantes le están pasando información de las personas que están en la sala para poder estar haciendo lo que es ese truco que hacen de que se llama cool reading con lectura en frío donde está diciendo cosas muy vagas sobre alguien y alguien responde entonces de ahí se agarra y empieza a hacerles todo un cuento de que si estoy viendo a esta persona quiere hablar contigo que te llamaba tanto así te quería mucho y te hacía esto y todo el rollo y obviamente le toca el caso de que agarra un niño supuestamente que murió de leucemia y pues que la mamá está en el escenario está diciendo no pero está feliz ahora y le llega todo el rollo y pues obviamente de aquí sale este personaje el profesor Goodman pues de que bailo de ser más cara que le está echando en cara enfrente de toda la gente no le está echando otras cosas más que la verdad no ser más pensados caso que le está diciendo que es un fraude y que de ahí puede probarlo y la fregada no el caso que este compa vemos que eso se dedica a tratar también de todas las personas que están diciendo que tuviera un evento paranormal pues tratarles de sacar sus tropitos del sol o pues simplemente decir que hay una explicación lógica para todo científica y todo el rollo pero que la superstición es una tarugada no parece ser que tiene resentimiento con su papá porque su papá era una persona judía muy religiosa y de hecho de alguna forma le acusa de haber destrozado a su familia porque su hermana la de Goodman pues quería andar con una persona que era de otra religión y aparte de otra etnia creo que era este asiático Middle Eastern ¿cómo se llama esta persona? de Oriente ¿no? caso es de que desde entonces este profesor el Philip Goodman pues recibe una carta de una persona que se dedicaba a estudiar lo paranormal es el profesor psicólogo Charles Cameron y este compa fue el que lo inspiró a Goodman para empezar a desmascarar psíquicos fraudulentos y los eventos paranormales ¿no? porque este era un vato que se dedicaba a tratar de desmitificar todos los eventos sobrenaturales y acabó desaparecido durante muchos años la gente ha inclusive pensado que estaba muerto porque nunca se supo qué pasó con él desapareció de repente nomás se encontraron en su carro abandonado en una ocasión y de ahí pues la policía decidió dejar de investigar porque no había ningún rastro del que hubiera algún crimen tampoco entonces es contactado este profesor Goodman por un paquete donde le están demostrando que está vivo y lo concertan para encontrarse ¿no? y ve que Goodman lo contra ya todo anciano enfermo y pues aparentemente en una especie de pobreza porque vive en un tráiler de esas casas repuelques y al principio Goodman está todo fanboyando ¿no? ¡Ay señor! que usted me inspiró para ser yo un cazafantasmas bueno, algo así por el estilo y que sí soy su más grande fan y la fregada mira le regalo mi libro y otro vemos que Cameron ya está todo margado pues está enfermo y todo el rollo ¿no? y le tira el libro a un lado ¡ah! es basura la fregada que nuestro trabajo es una burla realmente nunca supimos lo que estábamos haciendo y cosas por el estilo como que es ¿a qué hará qué pasó aquí? y resulta ser que durante todo este tiempo lo que es Cameron ha tenido tres casos que no se ha podido explicar y piensa inclusive que lo hace cuestionar que si su trabajo realmente era correcto que si realmente esas personas estaban mintiendo si realmente hay algo sobrenatural y que él fue muy por orgullo por sí mismo lo que quiera es que nunca consideró la posibilidad que podría ser cierto y que tiene tres casos que no se ha podido explicar y desde entonces está así como en el tipo de depresión y al mismo tiempo tiene miedo por lo que va a poder pasarle a él porque ya obviamente su final se acerca es como cuando dicen de que cuando se cae un avión no hay ningún ateo a bordo yo creo que es por ahí el asunto ¿no? el caso es de como sienta la calaca cerca pues ahora sí quiere hacer migas con los fantasmas por si las dudas por si hay algo más allá pues no quedar tan mal ¿no? entonces le dice a Goodman le pide o le encargas a Goodman así de que por favor investigue estos tres casos que por favor le demuestre que realmente hay explicación lógica detrás de todo eso que todo es algo racional que realmente no hay nada sobrenatural pues para poder estar en paz ¿no? Goodman al principio se quedó así todo sacado de onda todo en choque de que ay caray pues este cuate era de los de los escéticos más cabrones que había que habrá pasado que habrá visto para que se ponga así ¿no? el caso es cuando agarran los casos y se van y cuando voltea ve que hay una sombra misteriosa a un lado del doctor Cameron cuando no había nadie entonces de aquí ya empezamos a ver ya empezamos así con un poquito de paranoia un tipo de ¿qué está pasando aquí? la imaginación está jugando una broma ¿ok? porque siempre están con eso no que el cerebro solamente ve lo que quiere ver y la fregada todo el rollo ¿no? el caso para no ser el cuento cansado esta culpa va y se entrevista con el que es el primer caso ¿no? que es un velador en un edificio que antes hacía era una especie de asilo para las muchachitas que pues embarazaban y que iban ahí a echar a su chamaco y luego lo dejaban pues ahí te va muy bien y nos vemos ¿no? este para evitar para evitar la vergüenza de lo que fuera a decir la sociedad entonces ahí se deshacían de su embarazo y pues regresaban como si nada a sus casas después ¿no? y obviamente pues se ve que ese edificio supuestamente hay mucha mala vibra y que mucha gente de hecho han renunciado y que el velador dice no pues yo ocupaba la nana y pues ahí estaba yo ¿no? porque él es viudo de hecho y tiene una hija que está muy enferma en un hospital con ese síndrome de que están despiertos y siempre están con los ojos abiertos pero se ve como que está en coma y no responde el lockdown syndrome se llama en inglés no me acuerdo cómo se llama en español el caso es de que este compa empieza a contarle la historia es muy cínico al principio de hecho hasta te cae mal dices bueno este cabrón ¿por qué lo va a entrevistar? este cabrón mi hijo de la chingada pero te das cuenta que en parte es todo su nueva actitud después porque el vato algo vio y pues hasta ahí les va a contar no voy a decir de qué se trata quiero que lo vean está muy interesante ese cuento ahora de ahí pasamos al segundo este cabe mencionar que el profesor Gutman está entrevistándolos en persona cada uno de ellos no se ve que está yendo y luego trata de sacar confusiones en un cuaderno y luego sigue el que sigue va al siguiente caso el segundo es un chamaco que se ve que está todo paranoico de hecho cuando entra a la casa va al cuarto de él para hacer la entrevista para que le cuente qué es lo que él vio cuál es el relato de él y vemos que todas las paredes del chamaco están adornadas con dibujos sketches bosquejos de demonios de fantasmas de apariciones un montón de libros muy raros de puras cosas de sobrenatural y superstición el vato tiene cruces en varios lados del cuarto y está todo paranoico y volteando para un lado así como que está que alguien lo está viendo y como que quiere asegurarse que no hay nadie para eso cuando llega el profesor Goodman y sube al cuarto de él ve que hay una persona en otro cuarto y oye ¿quién está ahí? no, no, no hay nadie no, no, en serio yo vi a alguien no, no, que no hay nadie y entonces decas ok, aquí hay un problema y entonces el chamaco empieza a contar la historia la historia de él está chida está suave básicamente es de que el morro había hecho su examen de manejo y no lo pasó y pues no le quiso decir el papá pero le pidió el carro prestado y se fue a una fiesta lo hombrón que está echándose un sal y puse el chamaquito se lo hizo más tarde entonces al rato le están llame y llame por teléfono a los papás cuando el día va camino a la casa y ya saben ustedes que nunca es bueno contestar el celular mientras manejas no importa que seas una carretera en un bosque aparentemente abandonado y solo porque nunca sabes con quién te vas a encontrar y qué va a pasar y entonces eso no nos va a contar más o sea, ya les dije bastante y ese relato me gustó mucho es el que tiene un poquito de cosas más cómicas sin embargo si te sacas los trinkis allí y me encantó de ahí pasamos al tercer cuento que es donde el que más te van a estar vendiendo porque aunque si tienen varios actores reconocidos en esta película el que está más en moda ahorita es este cuate el doctor Watson en la serie de Sherlock de la BBC que también lo hizo del Hobbit lo hizo vivo Bill Baggins y se me fue el nombre si Martin Freeman Martin Freeman entonces él es el del tercer cuento y él es un inversionista un consejero de sus que hacen de los que son como que de la bolsa de valores que siempre está diciendo este negocio va a pegar este negocio va a pegar y está haciéndoles consejos a varias empresas de riesgos y de economía y pues es muy exitoso y este compa se me hizo bien bien interesante de la forma en que empieza este cuento están caminando en el campo él y el profesor el profesor perdón Gutman y empieza a contar cada su historia de su vida matrimonial yo y mi señora pues estábamos estábamos haciendo nuestra lana nuestros videos estábamos exitosos cada quien por su lado y pues mi vieja no quería tener hijos y después pues ya dijimos ahora si es hora de tener hijos y pues vamos para cuándo y entonces vemos que esta pareja estaba haciendo planes para tener hijos por primera vez a crecer la familia porque ya están entrando en años pero que de repente hay algo en la casa que ellos tienen que es una casa enorme muy bonita y todo lo que quieras pero enorme que tú dices ¿quién chingados una pareja para qué quiere una casa como con 40 cuartos? sí pues más que presunción y es lo primero que vi además se le ocurre comprar una casa tan grande para vivir dos personas ya no para vivir seis personas es una casa enorme para eso pero el caso no es ese el caso es de que de repente en la casa se ve que algo o alguien como que no le gusta la idea de que vayan a tener un bebé y pues se los deja saber ya se les voy a contar es muy buena esa sí fue la que pero les quise contar porque son tres cuentos y son cuentos cortos y son muy espolyables y quiero que la vean es muy bien está muy bien hecha ahora yo les voy a decir algo tal vez esto no es relevante pero les voy a decir hay algo que yo yo puedo entender en inglés perfectamente o no perfectamente pero lo puedo entender muy bien pero cuando es de Inglaterra a veces batallo la serie de Sherlock neta le tenía que poner subtítulos porque a veces el Sherlock hablaba bien bajito y en chinga y no era el único personaje también pasa lo mismo con esta cuando era la serie de Hannibal con el personaje de Gillian Anderson la doctora psicóloga que por si tiene un tono de voz bien bajito y luego que hablaba muy calmado y muy rápido y haciéndolo así yo me quedé que chingados dijo me estaba durmiendo de hecho me dormía porque me dormía la voz de esa mujer porque está preciosa pero bueno estoy divagando el caso es de que ustedes tienen una ventaja muy grande siempre que ven las películas en el cine ustedes tienen subtítulos crean o no si ayudan a veces todavía a pesar de que tengo más de 18 años viviendo en Estados Unidos y más tiempo hablando en inglés hay veces que yo me quedo ¿qué dijo este cabrón? ¿qué dijo este güey? ¿qué dijo ese? también la de Mohawk tuvo ese dos o tres detalles aparte que a veces hablan en el idioma en el dialecto de los boicanos pues obviamente no tengo idea que chingados dijeron porque no tradujeron pero en esta película de Ghost Stories hay dos o tres pedazos donde ¿qué dijo? o sea porque eran bien bajos y bien rápidos el Martin Freeman no tanto más bien los otros personajes pero esta película aparte de esas tres historias que estoy contando que son las entrevistas de Goodman a cada rato le está viendo a esa misma sombra que vio en la casa del profesor Cameron cuando le dieron los encargos aparte está viendo que se le está apareciendo en varios lados y hasta el personaje de Martin Freeman ve que voltea para un lado ¿qué estás viendo? no, 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 nada como que algo ya vemos que tiene colita que le pisen y ahí está lo chido hay siempre todas las antologías tienen como un cuento base ¿no? como un cuento que está presentando los otros tres y al final a veces tiene relación a veces tiene consecuencias este sí les voy a decir sí hay una hay una historia que está uniendo todo pero no les voy a decir de dónde va está muy buena pero también es medio confusa y al final por eso tal vez vas a tener que ver la película dos veces porque ya cuando ves todo el Baronama estás viendo que se lleva pistas del principio de esto y esto y esto y esto pero no los están tan sutiles que aún sabiendo después de qué está pasando no las captas a menos que ya las estás buscando y por eso me gustó porque está muy bien cuidada la historia está muy bien cuidada yo no por nada tengo entendido que esta obra teatro que eso era una obra teatro originalmente y le hicieron película no por nada duró casi ocho años en cartelera o sea está bien armada y dato curioso el actor que hace el personaje del profesor Goodman Philip Goodman es el que hace el personaje de Philip Goodman en la obra de teatro y su otro compañero porque este cuate la dirigió la codirigió más bien y la coescribió obviamente con otra persona pero ese compa nomás sale como de extra no sale como un personaje principal o sea a lo mejor no es un buen actor ya lo sabe pero por lo menos el guión y la dirección está muy bien hecha en esta película no hay tomas de cámara con pulso maraquero cámara borracha y me encantó hay muchas escenas que la cámara te está dando paisajes amplios a veces es una casa a veces es una bodega a veces es la carretera donde está este muchacho manejando y el bosque pero está muy bien la fotografía me gustó lo que es el trabajo de cámaras los encuadres se me hizo chido porque son parte también de la trama de la historia de la película por claro obviamente todo esto que estoy diciendo así como redundante el caso que hace que el paisaje todo eso sea un ambiente muy tétrico un ambiente muy tenso me gustó bastante por eso no hay nada de cámara borracha lo cual hace excelente y el sonido también está muy bien los efectos de sonido hay efectos visuales muy pocos pero están muy bien hechos por eso me gustaron también no les voy a decir detalles porque van a estar esperando algo y no lo van a poder después valorar cuando lo vean en su mejora ahí la dejamos pero te digo que está tiene muy buenos efectos especiales pocos pero muy buenos lo malo es que también tiene su tripanazo pero en esta vez los voy a perdonar porque algunos de esos espinazos son muy bien elaborados no es el clásico que se cae de la música y luego un pinche trancazo no más bien son son más elaborados cuando los vean los van a entender pero si se los digo va a ser un spoiler tremendo eso no es lo que no los quiero spoiler so vean esta película la recomiendo ampliamente y en la ficha técnica tenemos que como dije está basado en la obra de teatro del mismo nombre y el actor que lo hace el profesor Goodman que coescribe y coedirige esta película se llama Andy Newman Andy Newman de hecho y la otra persona que hizo esta película es Jeremy Dyson ahora este el reparto tenemos también a Alex Launder este cuate si vieron la serie de Black Mirror en la tercera temporada la primera temporada que fue ya de Netflix creo que es la tercera temporada hay un episodio que se llama Share Up and Dance donde un chamaquito lo están chantajeando por internet a que haga lo que esta persona que lo está chantajeando lo haga lo que él le dice si no va a sacar un video de él que es muy vergonzoso es un episodio muy bueno que me encantó fue de mis favoritos de esa temporada Share Up and Dance y ese es el morrito ese morro que sale en ese capítulo es este el que se conduce el auto y le pasa algo por andar estando en el celular con el volante ahora también salió obviamente en la serie The End of the Fucking World tenemos también el actor Paul Whitehouse que sale esta película The Dead of Stalin que dicen que es muy cómica no la he visto pero dicen que es buena y este es el compas es el velador y también sale obviamente Barton Freeman que ya les dije pues es Watson en la serie de Sherlock y The Worst End el fin del mundo que es una de mis películas favoritas también de la trilogía del Cornetto la última la tercera pues esta película la recomiendo bastante ahí si la ven ustedes después dejen sus comentarios en desbajo.net yo sé que esta semana no pude sacar el episodio de los spoilers de lo que fue el episodio pasado de la semana pasada lo pienso grabar no se preocupen si se va a hacer igual tienen que dobletear igual tienen que hacer este otro aunque algunas creo que no sé si quieren oír los spoilers de Mohawk y no creo que no creo que quieran oír los spoilers de Low Life pero si ustedes quieren en serio háganme el paro y pongan nomás el hashtag pero pongan el hashtag por mucha gente nomás dijo quiero oír spoilers no la dinámica era pongan el hashtag así para hacerlo como tradición si veo que bastantes pues hago el episodio y tal vez no les quedó claro pero lo voy a hacer el episodio si hubo mucha gente que sacó sin el hashtag y hubo varias personas que hicieron el hashtag o si se va a hacer nomás esta semana les digo se atravesaron dos o tres cositas que no pude pero lo vamos a hablar de hacer como no se va a hacer tradición ingesú como no entonces vamos a hacer también el de este si ustedes ponen en las redes sociales tanto desde abajo podcast que es en facebook como desde abajo x en el twitter pongan hashtag quiero mis spoilers alright ya quedamos en eso muy bien hasta aquí vamos a dejar este episodio espero les haya gustado este otro episodio de micrófono abierto si ustedes tienen digamos si no les gusta también díganlo no nos pasa nada porque esto es mejorar no más que ahorita por presión de tiempo y espacio pues es lo más que puedo hacer por el momento no quiere decir que va a ser permanente a menos que a ustedes les guste si a ustedes les gusta mejor así porque es más natural es más rápido y todo el rollo pues lo vamos a hacer ya como que por lo menos por un rato lo que es la versión oficial de la novena temporada o la 9.5 no sé algo así las vías de contagio como siempre en el promo que no hemos cambiado desde abajo podcast en el facebook desde abajo en el twitter y en el instagram también el patreon si ustedes quieren aventarnos en la cara unas monedas porque ahí les sobra dinerito aunque sea desde un dólar para arriba pues ahí estamos en patreon.com diagonal desde abajo o también puede hacer el paypal y el link para el paypal lo puede encontrar en nuestro blog desde abajo punto net y para todos los patreons ya nos estamos acercando mayo quédense les va a gustar es todo lo que voy a decir a las personas que pidieron su camiseta muchas gracias a las personas que quieren pedir la taza ok también va a haber tazas no soy muy partidario de las tazas pero pues hay gente que dijo que sí pero pues no veo ahí no veo ahí esos depósitos el caso que los camisetas ya se van a mandar a hacer y les vamos a empezar a contactar a todas las personas que la pidieron para irles mandando lo más rápido posible y yo de todo corazón les agradezco que hayan apoyado esto porque yo desde mucho tiempo que saco las camisetas del podcast yo son casi casi nueve años en diciembre 10 vamos a cumplir nueve años ya en sí y pues nunca lo hice por una razón no por otra entonces esta vez dije ingesú se va a hacer porque se tiene que hacer y parece ser que las cosas pasan como dicen todo pasa por algo justo sucedió que era a lo que le mando un saludito y un besote donde si lo queramos acomodar este pues me propuso la idea de su tienda de aire frío store así que vayan a la página de aire frío store también en facebook aunque pues ella se la pasa promoviendo más a los de noviembre nocturno pues porque ellos si les cae bien y este y los inmamales pues porque es lo de su casa pero entonces digo eso se dieron circunstancias de esta forma y por eso es posible en gran parte a que era este entro con su negocio de aire frío store pero es algo que yo quería hacer mucho tiempo pero obviamente iba a ser muy complicado siendo que estoy en eeuu y como mando las camisetas a méxico era más caro el caldo que la albóndiga como decimos y hay personas que me dijeron que si podíamos mandar a colombia agua perú si se puede pero son como 400 pesos de envío otra vez sale más caro el caldo que la albóndiga pero si realmente lo quieren nosotros lo mandamos no hay problema también a australia que mi olnac me andaba preguntando pues podemos andarlo donde ustedes gusten el problema es el costo y es donde a ustedes pues tal vez no les va a convenir mucho pero este ya es edición de todos ustedes y de todo corazón a todas las personas que le entraron a la camiseta se los agradezco que no vale mucho significa un chingo para mí y es en serio muy bien hasta aquí lo vamos a dejar porque me voy a poner a chillar y para qué quiere entonces ya saben hashtag quiero mis spoilers yo soy Ed Kostner muchas gracias por escuchar sigan chidos y no cambien ¿cómo pensaría que si te muerde un vampiro te contagiarías del virus del murciácaro y conseguirías la vida eterna? pero la verdad es que si te va mal vas a empezar a brillar como diamantito al salir el sol más fuerte si te muerde un zombie estarás condenado a salir a los videos de Michael Jackson hasta las horas más pinches te van a destruir y tendrás un apetito por cerebros y el problema puede ser que depende de donde ellos puede ser que te mueras de hambre no, ¿cómo? pues ya está muerto ¿no? ah, sí quieres decir que si tienes mala suerte es que puedes acabar como extra de una telenovela ¡Carl! ¡No! pero si te contagias del virus del tedesco no pasa de que sigas siendo un genx y vida pero ahora adicto a los spoilers ¿y que salen los White Walkers? ¡Oh my god! así que ya no tengas miedo y llégale a Desde Abajo para eso hay tratamiento Míos de Contagio Facebook y YouTube Desde Abajo Podcast Twitter e Instagram desde Abajo X y el correo electrónico info arroba desde abajo punto net y al final Eddie se mata solo y también se pega un tiro y se muere el malo pero todo queda igual güey eso no tiene sentido